Uh, vaya diferencia Bueno ¡Corten! Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo más de nuestro canal Yo me llamo Susana, para los que no me conozcáis En este vídeo... En este vídeo de hoy os voy a enseñar unas compritas que hicimos en Tiger No os olvidéis suscribiros, dad like, comentad, compartid que para vosotros es gratis Nosotros nos ayudáis un montón Así que bueno, bueno, bueno Vamos a ello y os voy a enseñar ya nuestras compritas Bueno, os lo voy a enseñar yo Y bueno, un intento de trenza que me ha salido un poco Un poco como el culazo Luego lo volveremos a intentar Bueno, vamos a ello Eh... Bueno, he mentido Hay tres cositas que no son Que no son de Tiger Los compramos en la gasolinera Eh... En una gasolinera Que tiene el supermercado del Corte Inglés Que se llama HiperCort Eh... A lo mejor en vuestras ciudades también tenéis Este tipo de gasolineras más Supermercado HiperCort Eh... Que aquí por mes impresionados se llaman Stop & Go Bueno, eh... Nos costaron estas tres cositas Un euro cada uno Este renito de madera Que la verdad es que es una chulada Y... Dos buitos La verdad es que es una... No me digáis que no son una monada Pio, 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 pio Madre mía, que voz de cazallera, eh Bueno Vamos allá Esto Se ha comprado mi churri Es un pack de tres libretitas Para que... Porque para su trabajo le viene estupendamente Cuando le dejan algún recao O lo que sea O... Lo que utilizar para su canal de Youtube Que por cierto os lo dejo en la cajita De descripción No os olvidéis de suscribiros No va de videoblogs Va de cotillos Alseo, Critique Y todas esas cosas varias Se compró también esta consola Super retro Que os la voy a enseñar Y nada A ver que juegos tiene Para jugar a las... Damas Parchis Va a hacer una especie de... Como de comer cocos Y lo otro Pues la verdad es que no tengo ni la menor idea Bueno, sigamos Para guardar El cepillo de dientes Es que cosa más rara Lo abres Aquí guardas el cepillo de dientes Y lo... A ver si os lo puedo enseñar Esto Como si él midiese Unos taponcitos Uy Para dormir Que más Ah si Esto es para montar Eh Tu cajita de música Que si queréis que Hagamos un video de eso Pues dejadnoslo en la cajita de descripción Y bueno Yo encantada Yo encantada de grabarlo Bueno Este es un cable Para cargar Tres tipos de Dispositivos Porque tiene USB-C Micro USB Y... Bueno Y para cargar iPhone Lo he cogido así En color como Verde Pero sería Eh... No le voy a abrir la caja Al churri Pero yo tengo otro igual Es bastante Como podéis ver Larguísimo Y... Tiene Este tipo de T3 Entonces haces así Que tienes de este puerto Pues... Uy Lo puedo hacer la vez Lo metes así Y... Ya está Aparcado Si compro Mi churri Estos tres Tipos Estos tipos de bolígrafos Que son de 2 milímetros De 4 De 6 De 7 milímetros Y de... O sea De 0,2 0,4 0,6 0,7 Y 1 milímetro O sea Diferentes tipos De... De grosor Esto no sé qué es Así que no lo puedo decir A ver Que pone aquí Estuche Estuche para... Ah Es un estuche Para cepillo de dientes Apárcate Bueno Se compró esto Que son unas barridas De chocolate y arroz Y yo como soy una maldita Envidiosa Me compré otros Así que si sale Os lo volveré a enseñar Y si no pues Os apuntáis Mira Un cepillo de dientes De madera A ver Unas toallitas Húmedas Porque mi churri es así Se compró Esta biblioteca Súper chulísima Es de así como De cartón reciclado A rayas Lleva su propio bolígrafo Y Aquí lleva Unos posits De esos finitos Este marco de fotos Súper navideño Que ya Encontraremos Alguna foto Que nos guste Y tal Para colocarla Cuando lo hagamos Lo subiré a mi Instagram Lo digo porque Tenéis mi Instagram En la cajita de descripción Que estoy más activa En las redes sociales Que en En el canal de videoblogs Así que Seguidnos Bueno Luis también tiene Su propio Instagram No os vayáis a pensar Mira Y este es un Bullet Journal Con este tipo de Que llevaba esto Creo que me costó Como 8 euros Es un regalo Para un regalo Y como yo soy Super Raruner A ver si os lo puedo enseñar He comprado Dos corbatas navideñas Una para el churri Y otra para mi No se cual me da para Si la roja O la verde Entonces si la aprietas aquí No la voy a poner Porque no creo que se me gaste La pila antes de las navidades Pues suena la canción navideña Haré un reel Con Dándole un botoncito Y tal Y lo subiré A mi cuenta de Instagram Todas estas mirecitas Cuenta de Instagram Un momento Un momento Bueno Compre estas gomas del pelo Un montón Porque tengo Como podéis ver Mucho pelo Y soy experta en O perderlas O reventar las gomas Le compré Al churri Este panettone Con chocolate Porque a él Le gusta un montón A ver Lo queda mucho No os preocupéis Este borígrafo Que tiene como un diamantito Así por encima Entonces lo giras Y sale Mirad que bien Ah si Esto Que son unas flecitas Así que Secas Que huelen A ver si encuentro Algún sitio así bonito Para ponerlos Por el momento Lo dejo Bueno Esto también Cuando lo pongan Un jarroncito Así súper bonito Lo subiré A mi cuenta de Instagram Mi churri también se cogió Esto para colocar Notitas y cositas Aquí arriba Ese ruido Que le oís Es el Fucking Y como también Bueno Dos huchas Una para el churrito Para mí Que es Saving up Save up Saving up for a unicorn En forma así Ollita Muy mona ella Pues Ah mirad lo que os decía Otra más Y como eso Dos Una para mí Y otra para el churri Pues nada Ah sí Así 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 Una cosita más A ver si lo encuentro Que es lo que voy a enseñar Mira Compré Por Amazon Estos lápices Que es Plant your pencil Planta tu lápiz En las En las que Son completamente Reciclados Y Al final En esto así verde Van unas semillas En este caso De abeto Si los compráis Comprad Que lleven semillas De algún tipo De planta O árbol Que sea De vuestra zona Para no Crear un desastre Ecológico Y Plantar Pues eso Para no crear Un desastre ecológico Y que sean No sean plantas Invasivas Porque no sean de allí Y por eso Como aquí en España Los abetos Son árboles Muy comunes Por eso Hemos cogido esos Y hemos cogido También este álbum De fotos Eso sí que lo voy a romper Es un álbum De fotos Que parece una caja Esto le No sé No sé si dejar esto O pintarlo Lo que sea Entonces lleva Entonces lleva así Hojas También de cartón reciclado Uy Uy No sé por qué Estaba convencida Que lleva algún tipo De pegatinas Bueno Tengo un montón De pegatinas Entonces Como son de estos Agujeritos De anillas Y se puede abrir Si veo que me faltan Cojo cartulina Lo corto así A la misma medida Y lo voy colocando Pues ya está Pues ya está ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Peor Sí Peor A ver ¿Dónde es pongo? ¿Qué más queréis? Mejor de comer Enrayar el churriento Un momento ¿Qué más queréis? Pues nada Esto es todo Hasta aquí el vídeo de hoy No os olvidéis Suscribiros Activar campanita Darle like Comentar Compartir Que es gratis Para vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.